El colectivo Una Promesa por Cumplir te invita el 26 de marzo a las 2 pm en el Parque Leñar en Celaya, Guanajuato a celebrar y conmemorar el primer año de lucha de amor y hermandad. Te invitamos a que te presentes y veas la manera que se inaugura el primer árbol memorial hacia las personas desaparecidas. Recordarte también que si tienes un familiar desaparecido puedes llevar tu foto y sin problema puedes colgarla en el árbol. Agradecemos a todas las personas que puedan acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.